Yo le invito hermano a que exalte el nombre del Señor Diga al Señor que su nombre es sobre todo nombre Entonces acompáñenme con las almas Tu nombre oh Dios exaltaré, tu majestad le cantaré Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré Porque el digno, digno eres tú, a ti será honor y poder El digno, digno eres tú, recibe adoración Señor Tu nombre oh Dios exaltaré, tu majestad le cantaré Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré Porque el digno, digno eres tú, a ti será honor y poder El digno, digno eres tú, recibe adoración Una vez más Tu nombre oh Dios exaltaré, tu majestad levantaré Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré Porque el digno, digno eres tú, recibe adoración Porque el digno, digno eres tú, a ti será honor y poder Dios exaltaré, mi alabanza elevaré, mi alabanza elevaré Porque el digno, digno eres tú, recibe adoración Señor Amén, eres digno Señor, eres digno Padre Eres digno, eres tú, eres tú quien nos llena de tu poder Señor Eres tú quien nos da la valentía, quien nos da todo Para poder vivir de acuerdo a tus preceptos Eres tú Señor precioso Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Tu nombre Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Tu nombre Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Gracias precioso Dios Gracias Dios Por eso Por que hoy venimos a alabarte Señor Porque nos has dado libertad para hacerlo Señor Porque nos has permitido estar aquí En este lugar Esta mañana Señor Es un regalo tuyo Señor Es un regalo tuyo Dios Pero cuando hacemos las cosas Dios Sé que muchas veces Nos ha faltado Dios Nos ha faltado disposición Nos ha faltado amor Señor Sabemos que para servirte Señor Se trata mucho más De simplemente cumplir con cosas O hacer algo Para servirte se trata de Tener vidas con propósito Entregadas a ti Señor Se trata de que lo malo que había Ha muerto Y por eso podemos Vivir para ti Señor Por eso hoy queremos Agradecerte Pero también pedirte Padre Santo Que nos cubras Que nos ayudes Porque hemos fallado Porque nos hemos debilitado Porque no hemos hecho Lo que tú quieres que hagamos Señor Escuche hermano esta canción Y reflexione Porque es algo que Dios nos dice a nosotros hoy A través del siervo que escribió esta canción algún día No basta solo con cantar No basta solo con decir No basta solo con soñar No basta solo con soñar No basta solo con soñar Solo con pedir, no es suficiente, solo con querer tener, es necesario por mí. Y esto le decimos al Señor hoy. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Ahí donde usted está en este momento Yo le quiero pedir como decía Miller Concéntrese y permita que el Espíritu Santo Llegue en este momento y toque y ministre su corazón Así que yo le ruego que por favor en este momento cierre sus ojos Y piense por un momento en la letra de esta canción Cierre sus ojos ahí donde está Y quiero que escuche lo siguiente Juan capítulo 19 El versículo del 28 al 30 dice así Después de esto Sabiendo que Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo Para que la escritura se cumpliese Tengo sed Y estaba allí una vasija llena de vinagre Entonces Ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo Se le acercaron a la boca Cuando Jesús Hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu En este momento En ese momento En ese instante El Señor Jesús dijo Consumado es Y entregó su vida Entregó su vida Por usted Y por mí Y por todos aquellos Que afuera lo están necesitando Esta canción dice Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar ¿Saben cuál fue la vida Que el Señor nos dio? La vida eterna Una vida para siempre ¿Para quién? Para aquel que crea Y confía en Él Yo le invito Yo le invito esta mañana Que le pida al Señor Que le dé esa vida Si ya tiene al Señor Jesús En su corazón Permítale decirle Resucítame en ti Señor ¿Saben? A diario yo le tengo que decir al Señor Resucítame Dios Resucítame Resucítame Porque te necesito Muerto No puedo hacer nada Pero con la vida eterna Que el Señor me ha dado Podremos hacer mucho No basta Solo con venir a este lugar Un domingo A las nueve de la mañana A cantar No es suficiente Si nuestra vida De lunes a sábado Es diferente Si el domingo Venimos a ser uno Y mañana lunes somos otro No sirve de nada No basta No basta Con venir aquí A calentar un puesto A llenar una silla Necesitamos De la vida Que el Señor nos da Y yo soy el primero Que tengo que decir Que lo necesito A diario lo necesito Y a veces es difícil Soportar pruebas Dificultades Tentaciones Y a veces fallo Y caigo Pero el Señor Me dice Yo di la vida por ti Y resucité Y tú puedes resucitar conmigo Si así lo deseas Si así lo deseas Yo le invito a que cante esta canción Pensando En lo que estamos diciendo No basta Con venir el domingo Él dio su vida Él dijo consumado Es Y lo hizo todo Por nosotros Por nosotros De arriba De arriba No basta Solo con Cantar No basta Solo con Pedir No es suficiente No es suficiente Solo con Querer hacer Es necesario Morir No basta No basta Solo con Soñar Soñar No basta Solo con Pedir No es suficiente No es suficiente No es suficiente Solo con Querer hacer Es necesario Morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Danos de tu vida Señor, te necesitamos Padre Celestial Necesitamos de tu amor, necesitamos Señor de tu misericordia Padre No nos dejes Señor, acuérdate de nosotros Señor Levántanos Padre, levántanos Señor Sin ti no somos nada Señor Extiende tu mano Señor a tus siervos, a tus hijos Señor Resucítanos en ti Señor, resucítanos Señor Dame tu vida Señor Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Queremos vivir para ti Señor Que esta iglesia Señor viva para ti Dios Que en este lugar se exalte tu nombre Que en este lugar se haga Señor lo que tú digas Señor Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti La vida está en la vida La vida está en el Señor Jesús Y cuando decimos yo quiero vivir solo para ti No es una palabra dicha al viento La palabra de Dios dice que El que no quiera sufrir No diga lo que no va a cumplir No prometa lo que no va a cumplir Usted lo puede encontrar en Eclesiastes Y cuando estamos cantando esto Estamos diciéndole al Señor Yo quiero vivir solo para ti No sé usted hermano Pero yo creo que hay muchas veces Yo he dicho cosas que no he cumplido Pero estamos diciendo al Señor Estamos diciendo yo quiero vivir Solo para ti Que clase de vida estamos viviendo Para el Señor nosotros Y cada uno de nosotros debe reflexionarlo Debemos frente al Señor decir Y darnos cuenta de que tan cierta es nuestra vida Como cristianos Como decía César No se trata de venir un día y entrar a una iglesia No se trata de una religión Se trata de vivir De vivir con nuestro Dios Con nuestro Padre Amén Amén Diga yo quiero vivir para ti Señor Yo quiero vivir solo para ti ¿Usted ha sentido hambre hermano? ¿Si le ha dado hambre alguna vez? Yo le invito hoy A que se de cuenta del hambre Que tenemos por el Señor Jesús Por el Señor Por nuestro Dios Cuando tenemos hambre Hacemos lo que sea Por comer Nosotros tenemos hambre del Señor Tenemos hambre de ti precioso Rey Necesitamos de ti Señor Todo nuestro ser clama por ti Precioso Dios esta mañana Necesitamos más y más de ti Señor Más y más de ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un instante de tu ž אם Por un instante de tu gloria Por un instante de tu gloria Todo daría No importaría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Dígaselo Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Señor Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Oh Hambre de ti Señor Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespera Por ti Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Oh Hambre de ti Señor Señor Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Mi Dios Hambre de ti Mi salvador Tengo hambre de ti Oh Hambre de ti Señor Señor Jesús Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Dios Hambre de ti Señor Señor estamos completamente necesitados de ti Completamente necesitados de ti Señor Solo sabemos que en ti está la vida Que tú eres nuestro aliento Señor Que tú eres el agua que nos vivifica Señor Que tú eres el pan que da vida en abundancia Señor No solo de pan vivirá el hombre Si no es la palabra que viene de él Señor Te necesitamos Dios hoy Tú sabes cuánto te necesitamos Señor Tú conoces nuestro corazón Señor Sabes por las cosas que hemos pasado en estos días Señor Sabes los encuentros que hemos tenido con el mundo Señor Sabes cuando te hemos dejado de ver Y hemos visto nuestra necesidad Señor Pero hoy nos damos cuenta Señor Que nuestra necesidad principal Eres tú Señor Y si puedo decir que tengo hambre Hoy Tengo hambre de ti Señor Mi espíritu te anhela Señor Mi alma te necesita Señor Mi cuerpo se fortalece en ti Señor A ti quiero hoy dar la gloria y la honra Señor Así es Porque te anhelo con todo mi corazón Señor Porque nadie se compara a ti Yo te ruego Dios hoy Que nos perdones Dios Que perdones a esta tu iglesia Dios Porque hemos vivido como si no te necesitábamos Dios Porque no hemos vivido como siervos tuyos Porque hemos dado prioridad a otras cosas Antes que a ti Señor Pero sabemos que tu amor es grande Que tu misericordia no tiene fin Señor Quebrántanos hoy Señor Quebrántanos nuestra alma Dios Quebrántanos Dios Quita de nosotros esa dureza de corazón Quita lo que está mal Señor Lo que no es tuyo Quítalo No lo quiero Señor No lo quiero Dios Solo quiero lo que tu me das Solo quiero lo que tu traes Dios Amén Queremos de tu gloria Señor Queremos de tu presencia en nuestra vida En cada instante Señor Quiero sentirte en cada segundo de mi vida El sacrificio de Cristo en la cruz No tiene precio No tiene precio Nada se puede pagar No tiene precio Nada se puede comparar con ese precio Y tu nos diste ese precio Señor Para que vivamos y tengamos una vida en abundancia Señor Perdónanos por no tener vidas abundantes Llénanos de ti hoy Dios Clamo a ti Señor hoy Perdónanos Dios Quita lo que está mal en nuestro corazón Quita lo Señor Quita toda envidia Quita todo pensamiento en contra de nuestros hermanos Señor Quita lo Dios Quita todo lo que nos aleja de ti Señor Queremos fijar nuestra mirada en ti Solo en ti Señor Tenemos hambre de ti Dios hoy Queremos hambre de ti Señor Tenemos hambre de ti Llénanos Dios Te necesito Llénanos Señor Dios Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu fragancia Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Toca Señor Toca Señor Nuestras vidas Dios Transforma Moldea Señor Ese corazón Dios Corazón Señor Que está duro Señor Hablándalo Señor Con amor Con misericordia Señor Padre Santo Gracias Señor Porque sé que tú estás Señor Obrando Dios En este lugar En esta tu casa Señor En esta tu iglesia Señor Tu presencia está aquí Señor Y se manifiesta De una forma Sobrenatural Y especial En la vida De cada uno De tus hijos Señor Muévete con libertad Papito Dios Haz lo que quieras Señor Con cada uno De nosotros Señor Haz lo que tú Quieras Señor En este lugar Tú eres el dueño Tú eres el rey Señor Tú eres nuestro papá Dios Y hoy venimos Señor Y hoy venimos Señor A buscarte con necesidad Señor Hoy venimos a buscarte Señor Deseando Señor Que tú Pobres En nuestras vidas Señor No queremos estar más sin ti Si hemos estado lejos de ti No queremos estar más sin ti Señor Te necesitamos Renueva Señor Nuestras fuerzas Señor Como las del búfalo Señor Muévete con libertad Dios Ministra Señor Nuestra vida Te necesitamos Papito Dios Hoy Estamos surgidos de ti Señor Sin ti en nuestras vidas Estamos muertos Pero no queremos estar muertos Señor Queremos vivir contigo Señor Una vida plena Señor Una vida eterna Dios Una vida consagrada a ti Señor Que vivamos En tu presencia De lunes a domingo Que llenes nuestro corazón Vaciamos hoy nuestro corazón De todas aquellas cosas Que nos han distanciado de ti Que nos han dirigido al pecado Y te pedimos Señor Que hoy tu llenes Señor Con tu Espíritu Santo Nuestro corazón Llénanos Llénanos Señor concédeme tu amor inagotable La salvación que me prometiste Entonces podré responder a los que se burlan de mí Porque confío en tu palabra No arrebates de mí tu palabra No arrebates de mí tu palabra de verdad Pues tus ordenanzas son mi única esperanza Seguiré obedeciendo tus enseñanzas Por siempre y para siempre Caminaré en libertad Porque me he dedicado a tus mandamientos A los reyes les hablaré de tu ley Y no me avergonzaré Cuanto me deleito en tus mandatos Como los amo Honro y amo tus mandatos En tus decretos medito Señor tu amor es inagotable Gracias Gracias por ese amor inagotable Señor Muchas gracias Dios Gracias Dios Yo quiero invitar al Pastor Jairo Para que nos dirija en el tiempo de la cena Esta mañana Esta mañana Gracias 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 Gracias